Tipo o amigo que vistes color con tu guitarra marrón Siempre sonríes con una canción, no hay en tu casa de dedo Eres muy lento cuando sales de la canta, mientras la luz se queda fría en la plana Ah, 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 andan las flores por tu pantalón, dices en un todo llor Alguien entrando golpea el portón, rosas abriendo el trasrón Eres muy lento cuando sales de la canta, mientras la luz se queda fría en la plana Ah, 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 ah Tipo o amigo, yo sé que es verdad, la lluvia se reloja Ah, 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 dices no importa, yo quiero fumar Tristes, desgasteces, ah, 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 ah Eres muy lento cuando sales de la canta, ah, 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 mientras la luz se queda fría en la plana Ah, 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 eres muy lento cuando sales de la canta, ah, 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 mientras la luz se queda fría en la plana Ah, 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 ah